¡Hola! Somos Swandering Trotters. Y si pensabas que en 2021 era imposible de viajar, es porque todavía no nos conocías. Así que suscríbete a nuestro canal porque hoy, después de 10 meses viajando por Europa, vamos a cruzar la frontera con Turquía. ¿Pasaremos o no pasaremos? ¡Suscríbete al canal! Después de 5 meses de confinamiento en Grecia, es finalmente el tiempo de reprimir la ruta hacia el norte. Hemos entendido que el 16 de mayo el lockdown se acaba aquí en Grecia, pero la verdad es que nosotros no tenemos mucha motivación para seguir esperando, porque la verdad que disfrutar de playas, del sueño, del agua turquesa, del buen tiempo, es precioso. Pero después de 5 meses de vida social menos 7, la verdad es que nos falta hablar con gente, ir a restaurantes, comer fuera, ver monumentos y viajar tranquilos. No sabemos lo que va a pasar porque normalmente no hay derecho de viajar entre regiones a causa del confinamiento. No sabemos si la frontera turca es abierta, pero tendremos nuestra oportunidad. Queremos ver la civilización. Así que ahora mismo vamos a encender el camión y nos vamos a ir hacia Turquía. Vamos a ir así, así y para allá. Turquía está aquí. Hay 800 kilómetros. La carretera que hemos cogido va al lado de la autopista pagante. Y acabamos de ver en el primer puesto de peaje que hay un control de policía gigantesco. Tenemos mucha suerte. Pienso que tenemos que tener cuidado porque quizás nos encontramos controles. Normalmente tendríamos que escribir una autorización, pero como no tenemos muy claro qué poner, no lo hemos hecho. Bueno, pues ahora llega la del puente. Hay un punto de 5 ton máximo. No va a lo prender, porque hemos hecho 12 ton. ¡Mira quién está ahí! ¡Mimi! Bueno, pues parece que no nos atrevemos a pasar. ¡Oh no! ¡Mi cactus! Esta puerta de mierda. Ya vienen aquí donde no cogemos el puente, así que vamos por una carretera para ir a una free party. ¡Nos vamos de rave! ¡Mira! 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 Vamos a pasar a la derecha por el GPS y maldere lo que hay a la derecha. Vamos a pasar por una ruta interdita a 3.5. 2.6 metros. Es el señor Germán que debería ir a 30. Vamos a probar el tercero. Y si el tercero no va, va a 20 euros. Yuppie, es 4.5 metros. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Gracias. La última moneda para allá. Ya no sé cómo va primero. La primera vez que pagamos un euro normalmente es 7 euros para el camión de la utilidad. Y para hacer 400 kilómetros hay alrededor de 20. Así que les voy a calcular el precio. Es caro los autos en grasa. Bueno, después de no sé cuántas mil horas conduciendo, hemos llegado a Alexandrópolis. Y wow. Mirad esto, gente. Increíble. La puesta de sol. Una rosa. Voy a preparar a cenar y me voy a dormir porque no puedo más. Así que ahora es así. Vamos a cenar. Ahora que estamos dentro del camión, yo creo que vamos a cocinar. Para que luego digan que las redes sociales no sirven para nada, a mí TikTok me ha enseñado a hacer una receta que está al dente. ¿Y qué hay que hacer? Solo cortar las cosas, poner los espaguetis, un poco de agua y al horno. Tenemos la suerte de que tenemos un horno en el camión. Si no lo sabías. Horno preparado. Sí. A ver qué pinta tiene esto. No puedo más. Me voy a comer un poquito más. Gracias TikTok. Yo me voy a la cama hasta luego. Buenos días. Hagan a ver cuando se lo ves matar. La pequeña. Un pequeño de la Stockholm. Un pequeño. Un pequeño. Un pequeño. Un pequeño. Nos meses han pasado en la ciudad de Aleksandropoli en la terza turca. Es un lugar que Miya sabía bien. Estamos quedando porque van a recuperarse el lacho de conducción y la acción. Un lugar súper bonito. Pero es muy bonito, pero es súper sal. Hay mucho de desechos en todo el mundo. Me parece muy triste de ver el plástico y los estuos en todo el mundo. Es la razón por la que me preocupa de consumir el menos de plástico posible. Pero es verdad que la Grácia, que es un magnífico país, es un poco sal. ¡Hola! ¡Hola! ¿Estás rivellada? ¡Vienes a rivellar! ¿Tienes que tú eres al contrario? ¡Ah! ¡Mi pijama! ¡Ah! Hace un poquito de frío, ¿no? Un poquito, sí. ¿Preparado para limpiar el camión y prepararlo para Turquía? Sí. Pues ya hemos preparado el camión para poder ir a buscar mi carnet. No tengo las llaves, como siempre. Dame las llaves, porfa. Así que nos vamos. Bueno, hoy no creo que pasemos la frontera, es que no lo sé. Hemos tenido un problema con mi seguro y, bueno, no tenemos seguro. Y claro, como en la frontera nos lo van a pedir, pues vamos a tener que esperar. ¡Gracias! Bueno, hemos llegado, está cerrado. Bueno, hemos llegado, está cerrado. Un día nuevo comienza nuestra aventura y hoy es un día muy importante porque es el día del comienzo del Ramadán. Y os vais a preguntar, pero si esta chica no es musulmana. Y no, no soy musulmana, pero hace tres años que hago el Ramadán. Y Nadine... Nadine, ¿qué ha pasado esta mañana? Hay resté un poco de pizza de aquí y como no quería jeter, pues este mañana, yo comienzo la pizza. Así que voy a comenzar el Ramadán de mañana. Así que aquí, ella está sufriendo porque ella no puede comer ni beber ni nada. Entonces, yo comienzo, comienzo, comienzo y todo. ¡Qué buena manera de comenzar el Ramadán! Vamos a volver a intentar coger mi carnet de conducir. A ver si con un poquito de suerte podemos pasar la frontera. Sigo esperando la confirmación del seguro. ¡Qué frío! He decidido que vamos a ir al medio de la ruta para recuperar su permiso de conducir. Esperamos que no haya tantas caras y que sea gentil. Esperamos que funcione, ¿eh? Voy a buscar mi carnet. ¡Gracias! ¡Vamos, que la tengo! Atención, está un poco cerrado, está de camioneta. Está un poco cerrado. ¡Estamos esperando esto un año! ¡Mamá, gracias! ¡Gracias, mamá! ¡Te quiero! Buena noticia. Estábamos haciendo la compra y acabamos de terminar pensando que íbamos a tener que quedarnos más días aquí. Y hemos recibido la confirmación del seguro. Como que ya tenemos la carta verde, así que estamos imprimiéndola como churros porque vamos a pasar la frontera. En cuanto esto se imprima, ¡tiramos para Turquía! ¡Tenemos nuestro seguro! ¡Tenemos nuestro seguro! ¡Esto es lo máximo! ¡Mirad! 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 ¡Nuestra carta verde! Bueno, pues ahora nos queda recoger todo el bordel que tenemos aquí en el garaje, arrancamos el camión y en una hora normalmente estamos en Turquía. ¡Hasta luego! Estamos a 12 kilómetros de la frontera con la Turquía. No sé si nos van a dejar firmar la frontera. Yo voy a intentarlo. ¿Qué está pasando? Hemos tenido que hacer una parada porque estamos más que la reserva intentando aguantar porque aquí en Grecia el diésel es muy muy caro. En Turquía es mucho más barato. Entonces, ¿qué vamos a dejar 10 litros? Menos mal que nos vamos y que Turquía va a estar mucho más barato. ¡Estamos llegando a la frontera! Estamos un poco nerviosos porque no hemos hecho un test por la Covid a causa del precio. No quiero que me metan una cosa para la nariz. Así que vamos a intentar ver si podemos confinar en algún lugar durante dos semanas y regresar en Turquía. Pero no sabemos si esto ha cambiado. No sé realmente. No, y necesitamos la dirección. Debemos encontrar una dirección para decir que nos confinamos. Bueno, hay una fila gigante de camiones y a mí me vienen de decir que yo no tengo que esperar aquí. No sé si me he puesto en un buen sitio. Me voy a preguntar. ¿Qué ha pasado? El policía era muy guapo. ¡Wow! ¿Era muy guapo? ¿Cómo apareció? Sí, me ha dicho que tengo que esperar. Así que lo esperamos. Bueno, llevamos como, no sé, 20 minutos, 30 minutos aquí parados en la frontera. Yo he ido a hablar con un policía guapo pero no me he enterado de lo que me estaba diciendo. Empezamos a preocupar porque llevamos aquí como casi una hora y no hay nada que pasa, nada se mueve, nadie sale. Intentamos preguntar a alguien, no hay nadie. Pues no sabemos si es que la frontera está cerrada por el COVID o si es que por el conflicto que tienen Grecia y Turquía hoy no quieren abrir. La verdad que no tenemos mucha información y, bueno, pues no sé, empezamos a preguntarnos si es que vamos a pasar o no. Habíamos oído que la frontera podía estar cerrada hasta el día 15 de mayo, que es cuando el lockdown de Grecia acaba, pero también habíamos oído de algunas personas que habían intentado pasar que habían pasado con algunas dificultades. Seguimos en la frontera griega y no sabemos muy bien qué va a pasar. No hay un solo turista, solo somos nosotros y una fila de camiones de trabajo muy grande y pues nada, aquí seguimos esperando. Aquí estamos en el borde, borde. Tenemos banderas griegas, banderas turcas. No se sabe qué tenemos que hacer, si esperar, si ir, qué nervios, vamos a pasar, no vamos a pasar. Qué pena que no lo podáis ver porque está de noche, pero esto es muy heavy. Está todo en construcción, pero la verdad que es súper grande, súper, súper heavy. Gracias. Bueno, he tenido que pagar 3 euros como una tasa y ahora voy a entrar en una movida. Vale, aquí están desintoxicándonos por el COVID. Qué loco. Nos acercamos a la frontera de desintoxicados de COVID. Somos los únicos turistas. Tengo que decir que hemos hecho la visa, nos han puesto el timbre, hemos pagado las tasas, nos han hecho el registro, pero yo no estoy segura si hemos entrado o no. O sea, estamos en Turquía o no, Nadine. No se ha mirado el camión ni nada. Creo que estaban contentos de que yo les haya dicho que yo hacía el Ramadán. Han sido simpáticos. O es que hemos llegado justo al momento donde estaban todos comiendo. Y no había nadie. No lo tenemos muy claro. Aquí pone welcome to Turquí. Aquí pone welcome to Turquí, Nadine. ¡Mirad chicos! Welcome to Turquí. Yo deseando que me dejaran entrar con mis plantas, ¿vale? Que Nadine ha venido y me dice, me ha dicho que con plantas no nos van a dejar pasar. Y yo he dicho, pero, ¿le has dicho que tenemos 100 plantas? Y Nadine me ha dicho, no, solo ha visto los cactus de delante. Y yo he dicho, madre mía, como habrán detrás, como habrán detrás, no nos dejarán entrar. Y no sé si ha sido el cielo o qué ha sido, pero no nos han abierto detrás. Nadine, ¿qué ha pasado? No sé qué ha pasado. Que tenemos mucha suerte, parecía. La suerte de los mundos. Gracias Turquía, gracias universo, gracias vida. Vamos a poner un poco de gasolina ahora que empieza a ser barato porque... Estamos en Turquía. ¿Cuánto pensáis que va a ser? Yo no lo sé. ¡Ah, estoy nerviosa! Tenemos un nuevo amigo que se quiere hacer una foto con nosotros. ¡Di hola! Hola, soy Omar, en Turquía, Ypsala. Madame, muy bien. Amigo... Nuestro primer amigo en Turquía. No tengo internet. ¿Cuál es tu nombre? Omar. Omar. Nice to meet you Omar. 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 Tengo que ir a pagar. ¿Está listo? Full. ¿Cuál costaba la gasolina? 96 euros. El full. El diesel cuesta 0,67 euros. El diesel cuesta 0,67 euros. Es la mejor noticia del día. Eso... Y que estamos en Turquía. Hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Si te ha gustado, me ha gustado. Si no te ha gustado, me ha gustado. Y no olvides suscribirte.